¿Y la de Zhongli? Ojo, ojo. Bueno, aquí tenemos... Sabéis que ahora tenemos el nuevo sistema de reputación, tanto en Mostad como en Liyue. Pues vamos a ver cómo funciona. ¿Me necesitas para algo? Soy Erzan, la capitana de la Sexta Compañía de los Caballeros de Favonius. Disculpa por no saludarte antes, pero estaba bastante ocupada. No obstante, he oído a los otros caballeros hablar de tus hazañas. ¿Cuál es tu trabajo exactamente? ¿Mi trabajo? Bueno, me encargo de contratar servicios de transporte, gestionar nuestros suministros y recursos y dejarlo todo registrado. Es decir, me encargo de la logística. Bueno, supongo que estás al corriente de la situación de Mostad. Desde que el Gran Maestro se llevó consigo una gran parte de los caballeros, siempre nos falta personal. Por otro lado, he comprobado que tenemos excedente en nuestro inventario, así que estoy más que dispuesta a ofrecerte algo a cambio de tu ayuda, ¿vale? Pero la ciudad está en una situación complicada. Necesitamos a alguien con experiencia para asegurarnos de que las cosas se hagan bien. Si quieres y crees que puedes hacerlo, tu ayuda será más que bienvenida. Así, de paso, también le quitarás un peso de encima a la Gran Maestra Intendente, hombre. Entonces, sin dudar, vamos allá. Ya he ordenado las tareas disponibles para ti. Aquí tienes los detalles. Vale. Estas son las de Mostad. Uy, mira, ya tengo algo que recoger. ¿20.000 moras? Bien, bien, bien. ¿Otras 20.000? Bien, bien, bien. ¿Y otras 20.000? Me parece muy bien. Y a ver, por aquí... El forastero que atrapó el viento. Bueno, todas las misiones que ya he completado. Bueno, bueno, bueno. Ya tenemos la reputación al nivel 2, ¿eh? Y todavía no hemos hecho nada. Bueno, realmente hemos hecho mucho, pero... Pero anterior a que estuviera el sistema de reputación. Lo que está bien, porque ya... Ya nos cuenta. Bueno, esto solo da experiencia. Y ahora, al llegar al nivel 2, ya hemos desbloqueado estas dos de aquí. Que son las cacerías recompensadas. Os recomiendo que elijáis siempre la última. ¿Por qué? Porque os va a dar más experiencia. Podéis guiaros por las recompensas que os den. Esto... Lo mismo, me parece. Creo que era por día. Y a mí me interesa más. A ver. Vale, vale. Ya tenemos alguna recompensa, ¿eh? Aquí está todo lo que nos dan al ir ganando reputación en monstrat. ¿Vale? Cambia un poco de monstrat alijue. Las recompensas cambian y cambia un poco. A ver. Por aquí tenemos una receta. Me parece bien. Por aquí. Esto es importante. A ver. Ahora iremos a hacer eso. Botella atrapamiento. Ya la tengo. Perfecto. ¿Sabéis la habilidad que tiene Benty? Que puede crear una corriente y usarla para ascender. Y sabéis que yo lo intenté y lo intenté y lo intenté. Pero no conseguía Benty. Así que no tengo esa habilidad. Y hasta ahora teníamos que buscar los tres cristales que al recoger los tres hacen que se cree la corriente. Y no siempre están donde te hace falta. Pero ahora con esta botella podemos coger esos cristales y llevarlos encima. Y utilizarlos donde nosotros queramos, cuando nosotros queramos. Así que me va a ir muy, muy, muy bien. Por aquí tenemos otra receta. Y para cambiar nuestra firma. A ver por aquí. Plano de la bolsita nutritiva. Para podernos curar rápidamente. La brújula busca tesoros Anemo. Si os falta algún Anemoculus con esta brújula seguramente lo encontraréis bastante, bastante rápido. A ver esta receta. Pastelito de luna de cuatro estrellas. Y aquí están las alas. Esta es, bueno, una de las diferencias que hay entre Monstat y Liyue. Cambian las alas. Tenemos las alas del viento celeste en Monstat. Y ahora nos vamos a ir a Liyue, ya que me interesa más ganar reputación allí. ¿Qué piensas si crees que puedes encargarte de estas tareas? No dudes en hacerlas, ¿vale? Si puedes completarlas todas, los ciudadanos confiarán más en ti y podrás hacer trabajos aún más importantes. Cuanto más importantes sean las tareas, más caballeros querrán compensarte y mejor te pagarán. Después de todo, aunque eres la caballera honoraria, tal vez los ciudadanos aún no te conozcan bien. Si quieres ganarte su confianza, debes interactuar más con ellos. Eso es todo lo que puedo contarte. Tú decides las tareas que quieres aceptar. Vale. Muchas gracias, Erza. Misión completada. Que nos va a explicar lo mismo que nos han contado en Monstat, pero ya veréis que cambian las recompensas. Y lo que a mí más me interesa, cambian las alas. Sí, me interesa. Puedes llamarme señorita Yu. Soy la gestora de recursos del Ministerio de Asuntos Civiles. Y por gestión de recursos no me refiero solo a materiales. También administramos informes y personal. Ya podrás imaginar lo importante que es la gestión de recursos en una ciudad que valora el comercio tanto como el Iyue. Lo que mejor hace el Ministerio es intercambiar bienes por mano de obra e información y usar sus recursos para resolver problemas. Vale. En pocas palabras, tú nos ayudas y nosotros te pagamos. Vale. Con solo esa información, tal vez aún no entiendas bien nuestro funcionamiento. Adelante, mira a ver si hay algún trabajo disponible para ti. Vale. Uy, tengo mucho más explorado Monstat que el Iyue. Bueno, pues nada, hoy me han dado unas cuantas moras que agradezco muchísimo porque voy bastante mal. Y por aquí vamos a subir de nivel. No sé si llegaremos al 3 porque no sé si tendré la misma cantidad. No, creo que no llegará. No lo sé. Hay bastantes más aquí que mostrar, ¿no? Bueno, espérate que igual llego al 4, ¿eh? ¡Ay! ¿Por qué poco? A ver, ¿qué falta? Los asuntos del gremio de aventureros, procedimientos indispensables, libros que valen su peso en mora, Chang Chang y su amiguito, el enigma de la montaña Nan Tiananmen, un poema para la ciudad y la investigación interminable. Uy, la investigación interminable, ¿cómo suena eso? ¿Cómo suena eso? A ver, por aquí. ¿Veis? Las salas son bastante distintas. Y me gustan más estas, ya que las veo más diferentes a las que llevo ahora. Porque las otras, las de Mostad, son azules y muy parecidas a las que llevo. No son iguales, son distintas, ¿eh? Son otro tipo de alas. Pero por variar un poco más, por darle otro color a algún personaje, me interesan más estas. Empezamos a recoger por aquí albóndigas, ¿vale? A ver, esto. Roca de resonancia de Geoculus. Vale, pues esto es lo mismo que para los Anemoculus. Con esta piedra os facilita mucho la búsqueda, en este caso, de Geoculus. ¿Ya habéis visto cómo se hace? ¡Ah! Esto es lo de la resina. A ver. Resina concentrada. Instrucciones detalladas para fabricar resina concentrada. Utiliza esta resina al activar flores ley y árboles petrificados para aumentar tu eficiencia. Esto es para almacenar resina. Digamos que para no perderla. Vale. Y ahora hemos desbloqueado, igual que antes, en Mondstadt, las cacerías recompensadas y las peticiones ciudadanas. Os repito lo mismo. Intentad hacer la última. Aunque sea más difícil, os interesa más. Porque si solo podéis hacer 3, os va a dar más experiencia. Os da 100. No os interesa hacer 3 de 60, ni 3 de 80. Me interesa hacer 3 de 100. Esto no sé si es al día o a la semana. Todavía no me ha quedado claro. Y por aquí, la solicitud de Chang Chang. Última. Solicitud. La del maestro Zhang. Cada vez vienen más clientes a la tienda y se me están terminando los pedazos de hierro. Pero como tengo que atender a los clientes, no tengo tiempo para ir a comprarlos. Si alguien quiere ayudarme, que recoja 10 pedazos de hierro para mí. Perfecto. Pues todo aceptado. Y... A ver. Vamos a ver al maestro Zhang. No sé si tengo... Sobre los pedazos de hierro... Sí. Bueno. Tengo de sobra. Esto debería servirme para un tiempo. Toma. Esto es para ti. Gracias por tu ayuda. Y ya está. Con esto ya terminamos. Son muy fáciles las peticiones ciudadanas. Se pueden hacer. Si tenéis el material, ya lo veis en un momento. A ver. ¿Dónde están los otros? Vamos a ir con las cacerías recompensadas. Y vamos a ir a por este dicho. Acepto. Tal vez fuera un signo de que se acercan desórdenes. Ayer cuando estaba en el camino del sur de la posada Wanshu, vi un mitad chul muy extraño. Parecía que todo su cuerpo era de piedra. Quizá era una nueva especie de monstruo. El arconte nos proteja. Características del objetivo según lo investigado. Inmune al daño crío. Puntos débiles. Aumenta el daño hidro recibido. Aumenta considerablemente el daño recibido de ataques descendientes. Vale. Vale. ¿Y esto me sale dónde está? No me sale dónde está. Bueno, ha dicho por la posada que tengo 10 minutos. Usa la visión. No me sale dónde está. 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 A ver, a ver, a ver. Este no es. A ver, el de las pombas, el de las pombas. Ven aquí, ven. Ven. Y ataque definitivo de Xiangling. Vale, pero estos no eran. Aquí hay algo, vale, vale, vale. Investiguemos. ¿Los ataques críos son muy eficaces? No leo tan rápido. Es verdad que hay que encontrar tres pistas, si no recuerdo mal. Es verdad, es verdad. Pueden ser, ¿ves? Esta es otra. Y falta una. No se podían estar con sus piedras tranquilitos y sin molestar, ¿no? No se podían estar con sus piedras, si no recuerdo mal. ¿Está llevando para allá? Ah, está aquí, está aquí. Vale. ¿Y ahora qué? Ahí está. Míralo. ¿Veis que nos sale con el simbolito en la cabeza? Pues eso es que es el que estamos buscando. Espérate, espérate. Ha dicho que hidro, ¿no? Ha dicho que hidro, ¿no? No te acerques tanto. ¡Uy! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! No me gustan tus ataques. No me gustan tus ataques. ¡Date, quito! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¿Desde cuándo está tan mal Shemlin? A ver, ven aquí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Relájate. 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 No vas bien. Relájate. Vale. Vamos. Vamos. ¡No! 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 Vamos. Vale. ¡Opa! Dame el chile, dame el chile. ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! Estoy a punto de morir. Déjame, déjame un poco. Déjame. Estás muy pesado. ¿Vale? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Vale, 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 vale. Que se enfada. Que se enfada. A ver. Tranquilidad. Tranquilidad. ¡No! Pero vamos a ver. El bicho este. ¡No! ¡No! Vale. Vale. Tranquilidad. Tranquilidad. Vamos. Esto por aquí. Opa, por aquí. Vale. No. ¡No! 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 Acabaremos antes. Oba. Oz. Torbellino. Cacería exitosa. Perfecto. Y a ver qué me das por aquí. Recoger recompensa. 30.000 moras. Bueno, bueno, bueno. Subimos al nivel 4. Ahora sí. Perfecto. Y a ver qué me dan. Receta pastelillo de Lotto. Vale. Y para cambiar la firma. Ya somos... Tenemos la reputación al nivel 4. Ya vamos por la mitad en Liyue. Y acabamos de empezar. A ver. Vale. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.